¡Suscríbete al canal! Y con mi cabeza pensando en un amor que se me fue. La palabra amigo nos quedaba un poco chica. Vivimos muchas cosas cuando no teníamos dinero para comprar un café. ¿Ha tenido oportunidad de platicar con sus hijos, con José Joel, con Marisol? Claro. Yo estuve viviendo ocho meses en Miami y yo era como el que les comunicaba muchas cosas de su papá, lo que les sucedía y ahora pues él me las comunica a mí. Estuve con José Joel, él trabajó en un centro nocturno que hay en el sur, lo fui a ver. He trabajado con él en televisión. Te confieso que trabajar con los hijos de tus amigos también es una experiencia muy especial porque ves los ojos del actor que está compartiendo contigo escena y como en una especie de disolvencia te vas a los ojos de tu amigo. Llegas a ver cuatro ojos y dos rostros y un solo corazón. ¿Existe la posibilidad de que traigan los restos de José José a México? ¿O por lo menos eso se está manejando? ¿Le gustaría para que usted, para que el público le dé el último adiós? Yo no tengo la necesidad de ir a ver sus cenizas ni mucho menos. Yo estuve en un cuarto de hospital con él y estuvimos muy felices y nos reímos mucho. Yo tuve la oportunidad de darle un beso en la mejilla, de darle un beso en la mano. Fue la despedida, fue el 27 de febrero. Hace seis meses y un día estuve con mi hijo Cefo, querido. Terminando, le vamos a pedir un minuto de aplausos para el príncipe de la canción y quiero que sepan que me duele el corazón, pero hay que trabajar. Gracias, César, por recibirnos, porque sí, eran minutos muy difíciles para él y además toda la tarde recibiendo llamadas de los medios de comunicación. Y aquí quiero retomar, compañeros, él lo dice, lo vio en febrero de este año y no volvió a saber de José José, porque esto lo vamos a poner en la mesa. Nadie supo más de José José. Así es, yo creo que es terrible y lamentable, Flor, porque no estamos hablando de Juanito Pérez, estamos hablando de un artista con letras mayúsculas que debería de tener el homenaje que se merece en su país. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!